Gracias a Fernando Jesús Torres, esta misma alineación es la que ponemos en esta cancha. Marchesin con Mares y Valdés como laterales, Aguilar, Guerrero ahí enclavado entre el paraguayo Aguilar y Paolo Golfs. En media cancha, William Da Silva con Renato Ibarra, Michael Arroyo y adelante Silvio Romero y Oribe Peralta.